El triángulo de la salud, la sabiduría de Don Daniel. Había una vez, en el tranquilo pueblo de Santuario, un anciano sabio llamado Don Daniel, conocido por su vasta sabiduría y su habilidad para resolver los problemas más complejos de la vida con sencillez y claridad. Los habitantes del pueblo siempre acudían a él en busca de consejo, y Don Daniel nunca los defraudaba. Un día, un joven llamado Martín, visiblemente estresado y con signos de agotamiento, llegó a la cabaña de Don Daniel. Martín era un talentoso carpintero, pero la presión de cumplir con las demandas de sus clientes, mantener su negocio en marcha y cuidar de su familia, lo habían dejado al borde del colapso. Con el rostro pálido y las manos temblorosas, se sentó frente al sabio y le dijo, Don Daniel, no sé qué hacer. Siento que el peso del mundo está sobre mis hombros. No puedo dormir. Me siento siempre cansado y preocupado. ¿Qué puedo hacer para aliviar esta tensión? El sabio lo miró con ojos compasivos y le ofreció una taza de té de hierbas calmantes antes de hablar. Martín, la vida es como un triángulo equilátero, empezó Don Daniel. Imagina que los tres lados de este triángulo representan tu salud física, mental y social. Para que puedas sostenerte y mantenerte equilibrado, todos los lados deben ser iguales y fuertes. Permíteme contarte una historia para que entiendas mejor. Don Daniel tomó un sorbo de su té y comenzó su relato. Hace muchos años, en un reino lejano, vivía un rey muy sabio llamado Renato. Este rey entendía la importancia del equilibrio en la vida y enseñaba a sus súbditos a mantener sus tres lados del triángulo de la salud en perfecto balance. Un día, una gran tormenta azotó el reino y todos los habitantes estaban llenos de miedo y tensión. La tormenta duró días, causando estragos y desesperación. El rey convocó a sus tres consejeros más sabios, un médico, un filósofo y un trabajador social. Primero, el médico explicó que para enfrentar las adversidades, el cuerpo debía estar fuerte y saludable. Recomendó una dieta balanceada, ejercicio regular y descanso adecuado. El filósofo, por su parte, habló sobre la importancia de la mente clara y serena. Enseñó a los habitantes técnicas de meditación y reflexión, ayudándolos a controlar el miedo y la ansiedad. Finalmente, el trabajador social destacó la importancia de la comunidad. Animó a todos a apoyarse mutuamente, a compartir sus cargas y a mantener fuertes vínculos sociales. El rey Renato implementó estas recomendaciones en todo el reino. La gente comenzó a cuidar de su cuerpo, mente y relaciones sociales. Con el tiempo, la tormenta pasó, y el reino no solo sobrevivió, sino que floreció aún más fuerte y unido que antes. Don Daniel miró a Martín y continuó. Martín, tú también debes mantener tu triángulo equilibrado. Dedica tiempo a cuidar tu cuerpo con buena alimentación, ejercicio y descanso. No subestimes el poder de la mente. Practica la meditación y aprende a manejar tus preocupaciones. Y por último, nunca te olvides de tus seres queridos y amigos. Comparte con ellos tus cargas y busca su apoyo. Solo así podrás enfrentar cualquier tormenta que la vida te presente. Martín asintió, comprendiendo la sabiduría en las palabras de Don Daniel. Con renovada esperanza y un plan claro en mente, se despidió del sabio, listo para aplicar sus enseñanzas y recuperar el equilibrio en su vida. Martín empezó a implementar los consejos de Don Daniel. Comenzó a levantarse temprano para hacer ejercicios en los campos verdes que rodeaban santuario. Se alimentaba mejor, incluyendo más frutas y verduras en su dieta y reduciendo el consumo de café y cigarrillos. Por las noches practicaba meditación, dejando que su mente se aquietara y liberara las tensiones del día. Pero quizás el cambio más significativo fue en su vida social. Martín comenzó a pasar más tiempo con su familia, jugando con sus hijos y compartiendo momentos de tranquilidad con su esposa. También se reconectó con viejos amigos y organizó reuniones donde todos podían hablar de sus preocupaciones y apoyarse mutuamente. Al principio los cambios fueron difíciles y no siempre vio resultados inmediatos. Hubo días en que las viejas tensiones parecían regresar con fuerza. Sin embargo, Martín perseveró recordando siempre las palabras de Don Daniel sobre el triángulo de la salud. Lentamente empezó a notar la diferencia. Su cuerpo se sentía más fuerte y resistente, su mente más clara y enfocada y sus relaciones más profundas y satisfactorias. Un día Martín regresó a la cabaña de Don Daniel, pero esta vez no estaba agotado ni ansioso. Llevaba una sonrisa en su rostro y una tranquilidad en sus ojos que no había tenido en mucho tiempo. Don Daniel, dijo Martín, vengo a agradecerle. Gracias a sus consejos, he encontrado un nuevo equilibrio en mi vida. Siento que puedo enfrentar cualquier desafío con confianza y serenidad. El sabio sonrió y asintió con satisfacción. Me alegra mucho oír eso, Martín. Recuerda siempre que el equilibrio es un viaje continuo. Mantén fuerte tu triángulo de la salud y siempre podrás enfrentar las tormentas que la vida te presente. Y así con el tiempo, Martín no solo encontró la paz y el equilibrio en su propia vida, sino que también comenzó a compartir las enseñanzas de Don Daniel con otros en el pueblo. Pronto, todo santuario adoptó el concepto del triángulo de la salud. Y el pueblo floreció con habitantes más felices y saludables, todos guiados por la sabiduría del anciano sabio, Don Daniel. Moraleja, para mantener una vida equilibrada y saludable, es esencial cuidar de manera equitativa los tres aspectos fundamentales de la salud, el físico, el mental y el social. La historia subraya la importancia de mantener un balance entre estos tres lados del triángulo de la salud para enfrentar las adversidades de la vida con fortaleza y resiliencia. Además, resalta que aunque el camino hacia el equilibrio puede ser desafiante, la perseverancia y el apoyo mutuo son clave para lograr una vida plena y satisfactoria. Si te ha inspirado la historia de Martín y la sabiduría de Don Daniel, es el momento de tomar acción en tu propia vida. ¿Estás listo para equilibrar tu triángulo de la salud? Empieza hoy mismo cuidando tu cuerpo, mente y relaciones sociales. Comparte esta historia con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de estos valiosos consejos. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje hacia una vida más saludable y equilibrada. Juntos podemos enfrentar cualquier tormenta y florecer más fuertes que nunca.